... Un percance vehicular sobre la arteria de Bernardo Fontana justo debajo del puente que conecta a lo que es con la central de autobuses deja una persona prensada al interior de un vehículo, sedán Volkswagen en estos momentos bomberos voluntarios de Querétaro junto con Cruz Roja están haciendo todos los trabajos para liberar al joven que quedó atrapado dentro del vehículo quien presumiblemente se encuentra inconsciente ya en unos minutos más estarán liberándose ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.